Hola, soy José Carrasco. Hoy es 30 de junio del 2009 y estamos en Favarich, en el Camí de Cabáis que nos lleva hasta las playas de Capiford y Cala Tortuga, que son dos de las playas más vírgenes y hermosas de aquí, de la costa norte de Menorca. La excursión de hoy es muy fácil, es de aproximadamente unos 800 metros, no llega a un kilómetro, y realmente os la aconsejo porque vale la pena realizarla, ya que estas dos playas son una verdadera maravilla y lo vais a poder comprobar ahora. El camino para llegar a estas playas está muy bien indicado. El Consejo Insular de Menorca ha hecho un gran esfuerzo durante los últimos años para ir marcando los Camís de Cabáis. Los Camís de Cabáis son recorridos, trazos sobre el litoral menorquín que nos llevan a través de senderos y caminos que se pueden transitar a pie o a caballo, como bien dice la palabra Camís de Cabáis, para que vayamos descubriendo las playas y calas de la costa de Menorca. Para los que conocéis menos la isla, os diremos que Favarich pertenece al municipio de Mahón. Como veis aquí, la vegetación está moldeada por el azote del viento. La mayoría de las plantas están inclinadas por la fuerza que ejerce el viento, sobre todo en los meses de invierno. Ya nos vamos acercando a la costa. Empezamos a divisar el mar de nuevo, después de unos 20 minutos de camino, que a pesar de ser una distancia muy corta, en pleno verano, cuando hace calor se hace un poco duro. Por eso recomiendo ir bien hidratados y traer, sobre todo, líquido, agua, refrescos... Y hacer posible una gorra o un sombrero que os cubra el cráneo, porque el calor... Hemos llegado a la playa. Desde aquí arriba tenemos una panorámica estupenda. Esta pequeña albufera se escucha a los pájaros. Al fondo ya tenemos la playa. Y nos vamos a acercar hasta ahí para que lo podáis ver. Aquí encontraremos lo que es, en primera, lo que es Capifort, la playa de Capifort, o también conocido como Cala Brasili, y Sarenalda Murella, y finalmente Cala Tortuga. Es un sitio muy natural, muy salvaje. Hoy hay gente, como es normal, en verano. Pero nunca encontraréis demasiada gente en estas playas. A lo mejor la primera quincena de agosto hay algo más de gente de lo esperado. Pero en general no hay mucha gente. Como veis, el mar es transparente. La mar hoy está totalmente plana. Hay algunos barquitos al fondo, algunas barcas de pesca. También comentaros que en esta zona redomina la pizarra. que es este tipo de piedra que hay aquí en la costa. Y que es un elemento muy utilizado también en la construcción en Menorca. Aquí tenemos una fabulosa vista del faro de Favaric, con estos pequeños veleros fondeando en la cala. Y la estampa, como veis, no puede ser más idílica. Vale la pena el esfuerzo del camino andando. Porque realmente venir aquí es muy relajante. Como veis, es un entorno totalmente natural. Esta es una de las playas que nosotros definimos como calas vírgenes o playas vírgenes. Como veis, se transparenta el fondo del mar. Y sobre todo en los días de calma, como hoy, estar aquí es una gozada. Como veis, es una playa a la que solo se puede acceder desde el mar o caminando. Como veis, el campo de la calma y el campo de la calma. Es una de las pocas personas en la playa. Y solo escuchamos el ruido del mar. Y la tranquilidad es absoluta, solo como digo, unas pocas personas y unos troncos que trajo hasta aquí el oleaje, hace ya muchos años, me imagino. He atravesado la playa para llegar hasta el otro lado, solo para mostraros que aquí, a pocos metros de la playa de arena, tenemos esta pequeña cala, donde como podéis ver no hay absolutamente nadie. Y si queréis llegaros hasta una cala desierta, aquí la tenéis. Fijaros que el faro está ahí, al fondo. Aquí, al otro lado, está la playa que hemos visto antes. Y estaba mirándome el cartel oficial del Consejo, con el mapa y las indicaciones con los nombres, y veo que oficialmente el nombre es Arenal da Murella. Pero, popularmente aquí, conocemos esto como la playa de Capiford y la tortuga. No me he podido resistir a darme un chapuzón en esta playa tan tranquila y maravillosa, pero antes, como siempre, me gustaría recomendaros efusivamente que vengáis hasta aquí, que hagáis esta pequeña excursión, porque vale la pena. Y para los que necesitéis ayuda, debajo de la pantalla aparece un link de Google Maps para poder llegar hasta aquí. Hasta el próximo vídeo. Un fuerte abrazo desde Menorca.